Esto el COVID, el COVID que le ha afectado a Juan. ¡Ay, la madre que lo parió! Que bueno, que Juan ha preparado otra canción, ¿de verdad te la has preparado? Sí. ¡Joder, me sigue por tono de mierda! Ahora se ha quedado... Bueno, no pasa nada. Si a mí me gusta... Es una canción que está a la altura de las circunstancias. Bien, no hemos ensayado nada, ¿eh? Y esto es verdad o no es verdad. No han ensayado nada, nada, una vergüenza. Improvisado. Pero bueno, ¿cómo te atreves? No, porque ellos han propuesto una canción y yo le he dicho una canción con nombre de mujer, muy conocida por todos ustedes, pero con una variante en el ritmo, ¿verdad? Una variante por detrás y por delante. Muy bien. Venga, pero ¿cuál es? La canción va dirigida, va dedicada a nuestra querida compañera María Isabel, no, Eva María. ¡Un, dos, tres y no! Eva María se fue buscando el sol en la playa, con su vikini de piel y su vikini de rayas. Ella se marchó y solo me dejó recuerdos de su ausencia. Sin la menor indulgencia, Eva María se fue. Paso las noches así, pensando en Eva María. Cuando no puedo dormir, miro su fotografía. Qué bonita está apañándose en el mar, tostándose en la arena. Mientras yo siento la pena de vivir sin su amor. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? Apenas puedo vivir pensando si ella me quiere. Si necesita de mí y si es amor lo que siente. Ella se marchó y solo me dejó recuerdos de su ausencia. Sin la menor indulgencia, Eva María se fue. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¿Qué voy a hacer? ¡Ese público! ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Vámonos a toda nuestra sección de Encompañía! ¡Vámonos en compañía, Eva Mañía!